Ay no, que aburrida Ya no vino la clienta De verdad que ya no vino la clienta La que estábamos esperando La que viene por el maquillaje de madera O a las 3 viene Ok Hola Pasa adelante hermosa Tu eres la que vienes por el maquillaje de madera ¿Verdad? Si, ok, pasa adelante Siéntate Si, te voy a estar maquillando Solo regálame tu nombre Ok Ok, así Ya te tengo anotada Bueno, te cuento Aquí tengo el nuevo maquillaje de madera Está súper espectacular Súper hermoso Dime, ¿quieres solo el maquillaje? ¿O quieres peinado también? ¿Quieres el paquete? ¿Te sale más cómodo? ¿O quieres el paquete? Ay sí, porque no te vas a ir con esas greñas Para la fiesta que vas, ¿no? Ay sí, porque se van a reír de ti Con ese tu peinado así Déjame, yo te voy a hacer un peinado espectacular Primero vamos a empezar Con tu maquillaje, ¿ok? Para empezar Para empezar vamos a limpiar tu carita Con estas caritas Ponte cómoda hermosa Estas toallitas huelen súper delicioso Bueno, voy a empezar limpiando tu rostro, ¿ok? Ponte cómoda y relájate Si, el rostro se tiene que limpiar Suavemente Bueno, ya tenemos tu rostro limpio Voy a pasar a quitarte todo el pello que traes en tu rostro, ¿ok? Para que el maquillaje luzca mucho mejor Te voy a estar aplicando esta cremita Esta cremita es como aceite de coco Para que ayude con la depilada, ¿ok? Te lo voy a aplicar con los dedos En todo tu rostro Te la voy a aplicar para pasar luego Esta maquillita Vamos a pasarle la maquillita Para quitarle tu bebé No te muevas porque no quiero cortarte tu carita O lastimarte ¿Te gustaría que te depilara tus cejas? Te las puedo depilar de una vez con esto Ok, perfecto Te las depilo Y la otra Quiero ver si te quedaron iguales Si te quedaron exactas Bueno, voy a pasar a retirar Con otra maquillita El exceso de la cremita que usé Para resurarte ¿Ok? Ok, ya tenemos tu carita limpia Ya con tu carita limpia Voy a pasar a maquillarte Te voy a estar colocando esta bandita En tu cabecita Para que te recoja todo el cabello Ahí está Voy a aplicarte un serum Para tu rostro Para que luzca más radiante Ok, esperamos que el serum seque Un minutito Pasaré a aplicarte esta cremita Que es una crema conmectante Te la coloco en tu rostro Esperamos un minuto que seque Ok, vamos a empezar con el maquillaje Aquí tengo esta paleta Que trae maquillaje Rubor Sombra Otro maquillaje El rubor se puede usar Para rubor Y también para sombra Bueno, los dos Estos Voy a estar utilizando Este colorcito de aquí Que da con el tono de tu piel Lo puedes ver Si, ese vamos a estar utilizando El maquillaje Lo vamos a estar aplicando Con los dedos Porque se difumina Mucho mejor Te lo voy a estar aplicando Damos golpecitos Difuminado Viste que al aplicar el maquillaje Con los dedos Queda bien difuminado Ok Voy a estar aplicando Rubor Este voy a estar utilizando Con este se vamos a usar la coche Ok No, te eché poquito Por último te presto el espejo Para que mires que no te eché mucho Fue poquito lo que te apliqué Te voy a estar también aplicando La sombra Mira, esta cafecita Prefiere la cafecita O la rosadita Como te dije Que este Se puede usar De rubor Y de sombra ¿Cuál prefieres? Esta Ok La cafecita Si, este queda muy elegante El color Y no andas con el color Llamativo Lo que queda más Como natural Cierra tus ojitos Hermosa Ay, esa sombra Queda divina Te voy a estar aplicando En el otro ojito Cierra tus ojitos Ahí está Se te mira espectacular Voy a pasar a sellar el maquillaje Con este polvo Tras Translucido Ok Así con este Si tengo que usar La brocha Para que suelo Al besito Con tu besito No, este no te lo puedo Así pasar Así El polvo Translucido No te lo puedo Pasar así Barrido No Barrido No Este es Solo a golpe Si Si Porque si te lo barro Entonces Se va toda la base Y no queremos eso Pasare En al lugar De tus cejas Como ya te la te pilé Vamos a usar Este color De crayoncito Si Este te da cabal Con el color De tu cabello Está supremoso La otra Quiero ver Ay te quedaron Hermosas Estas cejas Tienes unas cejas Muy bonitas Si no necesitan Tanta pintura Te quedaron Súper bellas Bueno Por último Te voy a estar Aplicando El pintalabio Mira Que color Tan bello Está Súper hermoso No Queda Súper Natural A ver Para la trompita Para pintarte Súper bien Ahí está Ahí está Quedaste súper bella No No Es que tú Eres muy bonita La verdad Con poco maquillaje Y te miras Espectacular ¿Quieres verte? Aquí tengo el espejito Para que te mire Mírate Verdad que quedaste Bien así Voy a estarte Dividiendo el cabello Voy a plancharte Primero la mitad Y luego la otra mitad Déjame te quito El cuento que te puse Para recoger Tu cabello Ahí está Pasaré Pasaré a peinarte El cabello Para que lo tengas desenredado A la hora de plancharlo Ay que lindo tu cabello No traes Te lo cuidas mucho ¿Verdad? Ah Que bien Es bueno cuidarse Su cabello Bueno Es bueno cuidarse Ahí estamos Veo que traes Tu cabello húmedo Ah Te acababa de bañar Ay con razón No me gustó Es enredártelo Voy a pasar A secártelo Te lo seco un poquito más Vas a peinarte Te lo seco un poquito más Quiero tocarte el cabello Ah ya lo tiene bastante seco Te paso el peine nuevamente Voy a estar Voy a estar Te lo planchando No esta plancha es buena No quema el cabello Es de cerámica Si Es de las mejores Permíteme tu cabello Tienes un cabello super hermoso Y lo bueno que no es difícil de planchar Ahí estamos Te voy a planchar el otro lado Bueno, te voy a planchar el otro lado de tu cabello, ¿ok? Solo te lo voy a peinar del otro lado Así ya casi terminado No quieras hacer la fiesta O las seis, no estás a buena hora Y ya es lejos la fiesta Entonces te llegas Ponto Bueno, terminamos de planchar tu cabello Te voy a estar aplicando estas gotas Para darte el entrío a tu cabello Y son gotas para después del planchado Para que tu cabello no se maltrate Ok Déjame te lo paso por el cabello Ahí está Te quedó súper hermoso tu cabello Y súper brillante Ay, ¿qué te parece si te coloco este ganchito? Mira qué precioso está Así por un lado Y por un ladito aquí ¿Sí? ¿Lo quieres? Ok Te lo coloco Déjame ver Se te mira divino ¿Quieres verte? Mírate Viste Si te gustó ¿Verdad que te gustó? Si te gusta Como se te ve Ah, qué bueno Bueno, hermosa Ya terminamos Ah, pero no creas que te vas a ir Así nomás Te vamos a estar aplicando Un delicioso perfume Sí Con un exquisito aroma Que cuando llegues a la fiesta Vas a impresionar a todos con el olor Este perfume huele súper rico Es muy femenino Pónteme ahí de ladito Es por si te abraza Por si te besa Ay, por si se pasa Por eso tienes que ir bien Piena perfumada El último Color más delicioso Buena, hermosa Terminamos Te dije que ibas a estar a tiempo para tu fiesta Sí, faltan 40 minutos todavía Me dijiste que empezaba a las 6 ¿Verdad? Son 5 y 20 Sí, ya solo te pones tu vestido Y ya te vas ¿Y qué te pareció? Lo que te hice ¿Te gustó? Ah, qué bien Me alegra que te haya gustado Ah, está bien No, no te preocupes Yo te arreglo para tu próxima fiesta Hasta para tu boda te arreglo Aquí estás en las mejores manos Que disfrutes mucho de la fiesta Cuídate, hermosa Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye